Hola como están yo soy Lauro Bueno el día de hoy tengo dos invitados especiales Mi novia Evelyn y Pipe Pipe Gaber es un fotógrafo de Mérida Vino a Monterrey y nos pusimos de acuerdo para tomar unas fotos El propósito es aprender de Yo soy fotógrafo y a mi me gustaría aprender como le hace También quiero tomar unas fotos a Evelyn y a mi Y una última cosa, antes grababa con otra cámara Y ahora estoy grabando con una Canon Y antes grababa con una Nikon y ahora le puse un micrófono No se como suene, este es mi primer video con el micrófono Bueno pues vamos a presentarles a Evelyn y a Pipe Pipe Que onda? No te escondas Te estaba escondiendo Y entonces empezamos? Empezamos, vamos a empezar Ya estas grabando? Si! El es Pipe Gaber el fotógrafo que le sigue que es de Mérida Y bueno Pipe cuéntanos de ti Ok pues yo soy fotógrafo tengo Dos años, tres años haciendo fotos Esto de me encanta Yo creo que ha sido un cambio completamente En mi vida me permite estar aquí en Monterrey Y me permite estar en Estados Unidos De repente en Colombia En diferentes lados Y es una maravilla el poder vivir a través de la fotografía Yo voy empezando Llevo dos años o si pero Veo a Pipe es muy joven Me inspira porque tiene 23 años Y yo espero a su edad también poder viajar un chorro así como el No, si lo vas a hacer, vas a verlo Me va a ir super bien Todos los que nos estén viendo que sean jóvenes Que le echen ganas porque si se puede Espero que se inspiren y se motiven en este video Ya esta, a aprender con Pipe Ah, ahora si Bueno entonces Pipe que cámara usas? Ok, yo tengo Nikon de 750 Con un 35mm ahorita Soy de usar ópticas fijas Osea si vas a hacer zoom tienes que hacer dos pasos adelante Tres pasos hacia atrás Osea no hay, le muevo acá y hago zoom Pipe va a tomar con su cámara Y yo acabo de comprar una camarita que es una AE1 Es del año 1976 Es una cámara muy viejita Y es de rollo ¿Qué tal con esta camarita? En lo que tu disparas una vez, yo disparo como 10 Si Estos puntitos Si, ajá Súbete al... Ok, cuerpas aquí Carajas El día está un poco feo, un poco gris Y ya está empezando a llover Que si, no importa ahorita vemos donde nos guardamos Que no haya tanta lluvia Jajaja Perfecto Y luego otra Pero esa cámara es un poquito más difícil tomar fotos Porque para empezar no puedes ver ni la foto Y aparte todos los ajustes los tienes que mover tu solo Entonces en una cámara es un poquito más fácil hacerlo Porque puedes tomar una foto y ver en que te equivocaste Y ajustarle de aquí hasta que la reveles Como una semana después Puedes dar cuenta de cual fue tu rol ¿Y esa niña muy bonita? Es para que no me caiga la lluvia Esa es la casa de Morelos No me molesta Ahí, y la vas a bajar Un, dos, tres, bajar Ahí, ahí, así Ok No, no No, no No, no, no Una pregunta ¿Qué es lo que intentas acomodar o lo que piensas cuando estás tomando una foto? Ok, ya vieron que me muevo No, o sea, si se dan cuenta La paso haciendo así y así Hacia abajo de un lado a otro a todo Y nunca dejo de moverme Es más como árbitro en un ring de box o algo así Porque me gusta girar alrededor del sujeto que estoy fotografiando Porque si no hacemos eso, hay cosas que luego no estamos viendo Y siempre estoy moviendo la cámara porque estoy recomponiendo y acomodando a mi sujeto en el fondo Entonces trato de que mi fotografía siempre sea muy limpia Desde que Pipe está con nosotros, hable y hable y hable y hable Pero está bien padre porque, o sea, bueno, yo no consumbro hablar tanto, pero digo, hay que sea así Me emociono y empiezo a hablar un montón Aquí Pipe y sus poses Y este lente me encanta mucho porque es como para retratos, entonces puede ser algo súper bonito Es un lente 1.4, entonces te permite desenfocar todo el fondo que se vea súper bonito el blur atrás Estoy haciendo una súper cerca a su ojo, que se ve para mí Nada más que estando a una apertura tan abierta como 1.4, tenemos que cuidar que el enfoque sea muy preciso Super padre Voy por las cosas Y ahí dejamos las cosas abandonadas para que no nos foben Bueno, estamos caminando aquí para buscar locaciones, andamos como analizando en qué partes vamos a tomar fotos Y dónde se ve bonita la luz y dónde está limpio A vosotras la embarazada del principio Buenas Tenemos que ver bien dónde vamos a tomar la foto porque, o sea, está bonito aquí pero con carros, o sea Todo está lleno de carros Está bonito el edificio pero aquí está un carro Y así está toda la banqueta llena de carros Y la luz me ayuda porque está súper nublado, entonces como me gusta tener rayos de sol súper padres y así Y ahorita como no hay nada Ok, nos acabamos de colar a un restaurante a tomar unas fotos porque estaba súper padre la pared No se ve No se ve, bueno Y nos salieron a regañar, de hecho estábamos como en la entrega y sale el señor como a regañarnos Y que no se podían tomar fotos Y que quería quitar la memoria y toda la cosa Entonces nada más para que sepan, nunca les pueden quitar su memoria y decirles que borrar las fotos Si ellos los pueden regañar y los pueden sacar Yo muchas veces lo que hago es me meto así como hicimos ahorita de que vamos, 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 entra Tomo las fotos lo más rápido que yo pueda y ya cuando me regañan Ah, perdón, no sabía que no se podía y me salen A veces es mejor pedir perdón que permiso Pero no les pueden decir que borren sus fotos Aquí adentro sí nos dejaron tomar fotos Bueno, aquí no se ve Buenas tardes Me encantan estos dibujos, es la mejor, la que los hace es la mejor ¿Qué tiene? ¿Tú lo borras a mí? Sí ¿Tú lo borras a mí? Sí ¿Ya? No 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 A mi fe pasa como sin nada ¿Cuánto vides vepe? ¿Qué? ¿Cuánto vides? Como 165 No 168 yo creo Tú? Yo me llevo 180 Ya, ok Ahora le voy a tomar fotos a Abelín y tengo dos cámaras, la que acabo de comprar y este que también la acabo de comprar pero tienen 40 años de diferencia Esta es de rollo y esta es digital y esta es la que uso actualmente para tomar fotos, es la Mark III Voy a comparar las dos cámaras, tomándolas de aquí en esta pared de abril Con esta cámara digital puedes tomar las fotos que tú quieres Te voy a atropiar Puedes tomar 100 fotos a una sola pose y con esta cámara solo tienes un rollo donde tienes nada más 24 fotos Entonces tienes que pensar más la foto, tienes que decidir bien cuándo vas a tomar la foto Entonces ahora la vas a hacer con esta Y otra Y como pueden ver es un proceso mucho más lento con esta y con esta fue súper rápido ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te gusta? ¡Más, pero mette por la foto! ¿Qué es lo que te gusta? ¡Más, pero mette por la foto! Bueno, acá estábamos caminando y como que ya nos empezamos a bloquear un poco en cuestión de que locaciones utilizar Vimos este muro de plantas y dije, bueno, vamos a hacer algo un poquito más creativo Y nos fuimos con un poquito de helado y lo utilizamos como si fuera una pared o algo así de Como si fuera una pared o algo así muy creativo Entonces borramos toda la calle y se queda solo lo que es el muro de plantas Pero realmente estamos en una calle súper traficada, llena de coches ahorita La vas a subir a la altura de tus ojos Ya Hablando de que traíamos analógico, digital, trato de tomar muchas fotos No importa que salgan mal a veces, pero capto de repente momentos y emociones Y como facciones de la cara que a veces la gente cuando está posando como que no le agarra mucho y se queda muy rígida Entonces al disparar mucho, entonces trato de darles como acciones para que hagan como baja la cámara, sube la cámara O que den vueltas igual, ahorita vamos a hacer eso Entonces la vamos a poner a dar vueltas y voy a yo disparar como hasta 10 veces por foto para tener una foto padre Dos, tres Tres Una, dos y tres Ahí está Lauro subiendo, se está resgada Se acude a tu Cuenta a ver si ya La barba ahí no estás Ahora se viene Ahí está Lauro tomando ahorita con su cámara Que se robó del museo de hace 40 años Entonces algo muy importante cuando vayan a hacer fotos es buscar donde se ve la luz y donde le pega mejor Se ven como veo como más claro aquí y como queda horrible acá Entonces busquen donde pega mejor la luz a la persona que están fotografiando y elijan ese lugar de locación ¿Qué fue? Quiero la foto Ah, Pipe el famoso Llevo un rato pidiéndole a personas que no conozco a una foto y muchas, muchas es así como que les da pena o así como Está bien y nada más se ponen Y tú me pediste dos Entonces Por eso Puede salir las horas Pues Dios mío, no Ahora vamos a entrar ahí adentro Entrar allá adentro Vamos a entrar ahí adentro Sobreviviste Ah, está un poco malo Ah, pero aquí está ahí ¿Qué es lo que está pasando? 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 Y ahorita ya vamos a acabar la sesión Aquí el sostenimiento de unas pinturas bien padres Vamos a terminar las fotos aquí y yo creo que ahí va a ser todo ¿A qué hora tomas esa foto? Ah, no lo puedo decir Es la risa Ok 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 ¿Vas a salir? Ok Eso Deja caer un poquito en la cara Ahí Ah, ok ¿Qué? ¿Qué fue? Nada, está en el JPG No es RAW y no tiene todos los archivos O sea, es un... El JPG comprime la foto Y con el RAW puedes modificar más colores, contrastes y cosas así O sea, ¿no la vas a poder editar mucho? Pues no O sea, sí Sí se puede Pero no con la misma calidad que un RAW Pero, ni modo Están bien tomadas Así que sí se puede Si estuvieran malas, pues no No, pero como tomo bonitas fotos Como quiera aquí les dejé abajo el link, las páginas de Vipe para que lo sigan y aprecien su trabajo, está muy, muy padre y muchas gracias No, de nada ¿Cómo era? Sí Ahora sí Ahora sí ¿Algo que quieras decir, Vipe? No, nada Que practiquen la fotografía Es súper padre Y los puede llevar muy lejos Nada más hay que practicar, practicar y perfeccionar toda nuestra técnica Ya está Bueno, muchas gracias por el video y nos vemos Adiós